La afición del Guadalajara vuelve a explotar en contra de Chivas, vamos a platicarlo en este vídeo en contra de Amaury Vergara para ser más claros y directos y no dilatemos y vámonos de una vez. Ven a Fidel Ambrisa en la pantalla, como la mayoría sabe es nuevo jugador de los rayados de Monterrey. Antes del mediodía o durante el mediodía, la verdad no recuerdo bien hora, la verdad es que estoy grabando bastante tarde, estoy grabando casi a las 3 de la tarde, hora del Centro de México. Rodrigo Camacho comentó que Chivas lo buscó y ofreció 7.5 millones de dólares por el futbolista de la fiera, eso fue el año pasado, hace un año. Hoy por hoy se lo lleva rayados por 7 millones y un millón en variables al parecer, poco menos, una cantidad similar. Es cierto, el chico sufrió una lesión durísima en este año que pasó, bajó relativamente su nivel, es una realidad también, pero el Guadalajara desistió de él. Un futbolista que muchos también dicen, ¿y lo necesitaba Chivas? Yo nomás te voy a contestar si Chivas lo hubiera fichado. Guti, Fidel Ambrisa y Fernando Beltrán en el medio del campo. Oso González, Fernando Beltrán Fidel, Oso González, Guti, Fidel. Te puedo dar ejemplos. Ahora, Fidel, Ogobea y Daniel Aguirre. Ahí nomás lo estoy dejando porque todavía miré a gente que se hacía la guapa, ¿eh? De, ¿lo necesitaba Chivas? ¿Chivas debió haber ido por él? O sea, ¿es neta esa pregunta? ¿Por qué creen que Chivas buscó en el mercado mediocampistas? ¿Por qué Gago los pedía? O sea, esto no es de que, la cosa es que Gago pedía una cosa, ¿no? Era como cuando de morrillo no había mucha feria y tú querías unos tenis Nike o querías los total 90 y no alcanzaba mucho y tu mamá, pues, papá, con sacrificio te compraba los Concord, no me acuerdo qué número eran, ¿no? O te compraban unos total 70, ¿no? Y dices tú, uy, pues, gracias, mamá, pero, pues, yo quería los 90, no había pa' más. La cosa es que Chivas sí tiene, compas, ¿no? Uno entenderá cuando estaba morro, pues, no alcanzaba pa' más, ¿no? Decías, pues, es pa' lo que alcanzaba y te agradezco, jefe, jefa, que me comprabas algo pa' patear la pelotita, ¿no? Pero en este caso Chivas tiene, ¿no? En este caso es, Chivas no quiso invertir, es que la cosa es más que clara, compas. El que no quiera verlo así, ahí está, o sea, Chivas no soltó dinero, porque en lo que vendieron a Macías, a Lalo Torres y por aquí, por allá, se deshacieron de gente, es lo que prácticamente gastó por Fidel Barajas, Gobea, ya lo que costó Daniel Aguirre y el Mesmari, el Mesmari llegó libre, si no más recordaré. Señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Chivas ni siquiera sacó dinero de lo que ingresó. No, deja tú que por los bonos, la gran venta de playeras que hubo con Chicha, las marcas, derechos televisivos, etc, etc. No tenemos el libro contable de Chivas, nos queda claro, pero lo que se ve, a grosso modo, es de los años, ¿no? Que más le ha entrado dinero a las arcas, con lo que paga Telemundo, con lo que pagará Prime Video, con lo que pagó todos, ¿qué mercado pagó? ¿Qué Car Junior? ¿Qué perdura? ¿Qué Accent Capital? ¿Y cuánto patrocinador nuevo entró? MG, que entró durísimo. Los bonos, ¿cómo se vendió? O sea, el Estadio Acron está vendido. Imagínense, ¿no? Increíble, increíble. Luego todavía te termina cayendo y salpicando casi cuatro melones por lo de Antuna. Híjole, qué increíble situación. Chivas no invirtió. Amaury no invirtió. No soltó dinero en este mercado. Los jugadores desfilando de un equipo a otro. Que si el Chiquito al equipo bicampeón. Que si Romo regresando a Cruz Azul. Que si Gallardo se fue al Toluca. Y que Ambriz se fue a Monterrey. Y ahí podemos ver, ¿no? Pum, ¿cómo pasan? Ah, Montaño a Cruz Azul. Pum, y ahí van los jugadores interesantes, ¿no? Pasando por aquí, por allá. Si los venden. Chivas no los quiere comprar. Es que la cosa está tan clara, compas. Amaury Grejo. Por Don Cangrejo. Increíble, compas. ¿No? ¿Cómo está el Guadalajara? Que si bien, es una realidad. Chivas no está en el bote de la basura, ¿no? Porque califica y lo que tú quieras. Pero el archirrival se te fue a tres títulos. Tu rival de ciudad, hace poco Galombi. Tú perdiste una final en veinte minutos, ¿no? Y no le da, o sea, es que la final afectó más. No dijo, ah, con esto me alcanza, dijo Amaury, ¿no? Con que con esto yo ya llevo a una final, ¿no? Como mosca en la caca, y eso sí. Eja. Vamos, pimba, 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 ¿no? ¿Por qué están vendidos los bonos? Porque el triucha en una semifinal contra América, dijo, si renuevas, ahí tienes tu boleto asegurado para la semifinal. Y ahí está el Chivas, hermano, venga, adelante, ¿no? Todos comentando, yo creo que con lo que entró y demás, Chivas va a fichar y va a andar ahí. Creo que nadie esperábamos un grandioso mercado. Pero si esperábamos que de perdida trajeras uno que digas, pam, la plantilla, ¿no? Pero pues, no. Tanto así, que Fernando Gago lo expresa, compas. Lo que le trajeron ni siquiera lo utiliza. Daniel Aguirre, o sea, ese güey, ¿qué? ¿No? Gobea ni lo pela. Barajas medio le da juego. Y ojo, barajas es de sus fichacas que se tienen que seguir haciendo. Pero sigue, pero tiene que venir acompañado de jugadores hechos y derechos ya en la primera división mexicana. Lo del Mesmari es una burla, o sea. El Mesmari, es que ese güey ni de aquí ni de allá. Ni en el primer equipo te toca oportunidad. Ni en el Tapatío la tienes, ¿no? O sea, lo del Mesmari. Carajo, ¿no? Es que es increíble el manejo del Guadalajara. ¿Cómo reaccionas? Como equipo poderoso y grande del fútbol mexicano históricamente. Ya lo de poderoso, luego lo hablamos, ¿no? Me queda claro que torneo tras torneo, los dos regios, el América y el que quieras agregar, siempre va por encima de Chivas para candidato al título. Se está arrastrando la historia. Y es que no es de ahorita, ni de ayer, ni de antier, ni de hace cinco años, ni de hace diez. O sea, al Guadalajara lo vienen arrastrando con lo que alcance en los últimos años. Y la factura, si no le mueve a Mauri Vergara, la va a pagar cara. La va a pagar tarde que temprano, la va a pagar. La afición que compró el Chivabono lo va a dejar de comprar. La playera no la estás vendiendo, Mauri. Tú lo sabes, no lo estás vendiendo. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Gracias por todo el apoyo y que estén muy bien.